La casa de papel llegará a su fin con la quinta temporada y dos nuevos personajes de gran nivel y aquí en Fans 7 te enterarás. El atraco llega a su fin, así ha anunciado Netflix a través de un comunicado oficial así como en sus redes sociales. El final de la serie de Pina, quien estará al frente en esta temporada de la producción ejecutiva junto a Jesús Colmenar y Cristina López Feras, que además es la directora de producción de la ficción. La casa de papel pondrá el punto final en la quinta temporada y esta vez de manera definitiva. La serie creada por Alex Pina, que se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a su emisión en Netflix, pondrá el broche de oro a una superproducción que ha conseguido adeptos tanto en Europa como en Latinoamérica y que ha catapultado a todos sus actores al estrellato. Para la última entrega, tal y como publica Entertainment Weekly, la serie contará con dos fichajes de renombre Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado. Y es que muchos de los personajes quieren tomarse la venganza por los duros golpes sufridos y para ello no escatimarán en recursos. Va a ser la temporada más épica de todas las que han rodado. Hace unos días Álvaro Morte, el actor que da vida al querido profesor, publicó una fotografía en sus redes sociales anunciando la vuelta al set de rodaje tras el parón por la pandemia. Y en ese mismo lugar se encuentran ahora Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado. Aunque por el momento no se ha revelado ningún detalle sobre el papel que tendrán en la trama. En este caso, coincidiendo esta como una temporada bélica, queremos unos personajes cuya inteligencia esté a la par que la de El Profesor. De igual manera, Alex Pina ha adelantado que adquirirá una gran importancia Manila, el personaje interpretado por Belén Cuesta y del que por ahora poco se sabe más allá de algunos detalles de su pasado y de su relación con algunos miembros de la banda. En los 10 episodios que compondrán la quinta temporada, se podrá ver el ansiado duelo entre la inspectora Alicia Sierra y El Profesor. De esta forma se pondrá fin a una serie que arrancó en el año 2017 en Antena 3 sin cosechar el éxito esperado, motivo por el que fue cancelada. Una vez que aterrizó en Netflix, su crecimiento y su reconocimiento fue exponencial. El grupo de producción ha dedicado casi un año en pensar cómo destrozar a la banda, cómo poner en contra las cuerdas al profesor y cómo llegar a situaciones irreversibles para muchos de los personajes. Y es por eso que ese resultado lo veremos en esta quinta y última temporada. La guerra alcanzará sus niveles más extremos y salvajes, pero será también la temporada más épica y emocionante. Así que si eres de esos que ya está ansioso de ver esta quinta temporada, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal.